El estudio que empezó en Harvard es el estudio más largo sobre el comportamiento. El comportamiento humano y la felicidad. ¿Puedes explicárnoslo más en detalle? En realidad, soy el cuarto director del estudio. Empezó en 1938 y vamos por el octogésimo quinto año. Es el estudio más longevo con las mismas familias que se haya hecho nunca en la historia de la ciencia. Lo que descubrimos al analizar los factores predictivos que propician que las personas tengan vidas más largas, sanas y felices, fue una sorpresa. Descubrimos que tener vínculos fuertes e íntimos con otras personas nos hace más felices. Eso no es ninguna novedad, pero sí que también nos mantiene sanos. Por el contrario, la gente solitaria, que vive aislada de la sociedad, desarrolla enfermedades fruto del envejecimiento antes y viven menos que quienes no están solos y tienen relaciones sociales sólidas. Defendemos que seas introvertido o extrovertido. Todo el mundo necesita al menos una o dos relaciones seguras, dos relaciones de apego seguro, por así decirlo. Relaciones en las que sientas que hay alguien ahí a quien puedes llamar y que vaya a estar ahí cuando haga falta. Durante nuestro estudio, en cierto punto, les preguntamos a nuestros participantes a quién llamarían en mitad de la noche si estuviesen enfermos o asustados. Les pedimos que hiciesen una lista de a quién llamarían. Casi todos los participantes tenían a varias personas en la lista, pero hubo gente que no pudo apuntar a nadie. Uno de los descubrimientos de nuestra investigación fue que la gente que más hacía por mantener sus relaciones era más feliz y tenía mejores relaciones. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, pensaba que no tenía que hacer nada para tener amigos. Mis amigos eran mis amigos, siempre serían mis amigos, no tenía que esforzarme. Pero constatamos que mucha gente tenía buenas relaciones que se diluían, que desaparecían, no porque hubiese problemas en la relación, sino porque las desatendían. Observamos que la gente que mantenía buenas relaciones tenía pequeñas muestras de atención a menudo, cosas tan pequeñas como llamar a un amigo, mandarle un mensaje solo para saludar, o llamarle por teléfono, mandarle un correo, y en particular sacar tiempo para dar un paseo, para tomar un café, cualquier cosa. Pero hacer planes de manera habitual con la gente a la que quieres mantener en tu vida cotidiana. Los amigos nos aportan una sensación de identidad, de quiénes somos. La gente con la que estoy me hace sentir que ese es mi sitio, que formo parte de una comunidad, de un grupo. Eso es importantísimo para todo el mundo. Todo el mundo necesita sentir que es parte de algo. Es importante sentir que puedo confiar en alguien, que le puedo contar mis preocupaciones, que me va a aconsejar cuando me preocupe algo en la vida, o alguien de mi familia o mi trabajo. Tener un lugar seguro y alguien de confianza con quien compartir mis preocupaciones es muy útil. Las buenas relaciones fomentan la salud física y la longevidad. Ahora es un descubrimiento asentado. ¿Y cómo funciona? Llevamos los últimos diez años intentando entenderlo en nuestro laboratorio. La mejor hipótesis que manejamos es que las relaciones nos protegen del estrés crónico. Sabemos que la vida está plagada de momentos y situaciones estresantes. Me explico, ahora mismo estamos teniendo una conversación agradable, pero en una hora puede pasarme algo estresante y haga que me tuerza y que mi cuerpo reaccione. Este entrará en lo que llamamos el modo de lucha o huida, durante el cual se acelera el pulso, quizá empiece a sudar, puede que se me acelere la respiración. Y sabemos que cuando aumenta la circulación de hormonas del estrés, también aumenta la inflamación. Es normal. Es bueno que el cuerpo sea capaz de hacer eso para lidiar con el estrés. Pero nuestro cuerpo debería volver al equilibrio una vez desaparece el estrés. Te habrá pasado alguna vez que cuando te pasa algo malo, te vas a casa y hablas con una amiga. Yo, cuando llego a mi casa, y se lo cuento a mi mujer, enseguida noto que mi cuerpo se relaja. Y eso es lo que debería pasar. Creemos que lo que le pasa a la gente solitaria, a la gente aislada, es que nunca vuelve al equilibrio, al punto de partida, sino que permanecen en un estado basal de lucha o huida constante. Por eso, tienen mayores niveles de hormonas del estrés, de inflamaciones crónicas, y eso acaba destrozando los sistemas corporales con el tiempo. Así es como las relaciones influyen en las arterias coronarias y las articulaciones, por ejemplo. Es una de las formas que tienen las relaciones de ayudarnos a regular las emociones negativas. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.